Viajando por las galaxias, buscando los mejores precios. Harina el rosal de un kilo, $7.90, ¡qué barato! Paleta de red, $64.90 el kilo, ¡qué barato! Chilete de pescado tilapia, $49.90 el kilo, ¡qué barato! Cebolla blanca, $10.90 el kilo, ¡qué barato! Aceite vegetal cártamo, $18.90, ¡qué barato! Cabarón mediano, $109 el kilo, ¡qué barato! Los esperamos en la sucursal Las Palmas, ¡qué barato!